Y sobre este tema, una encuesta de Reuters e Ipsos encontró que la mayoría de los encuestados está en contra de los esfuerzos estatales para restringir el acceso a los medicamentos abortivos, mientras que casi un 30% apoya estas restricciones. Por otra parte, más de la mitad de las personas piensan que la Corte Suprema está políticamente motivada en su decisión de prohibir el aborto y apenas una cuarta parte no cree que haya una influencia política. También la mitad de la gente dijo estar en contra de la prohibición del aborto después de la sexta semana y poco más del 30% está a favor.